Este fin de semana en Yondó se disputó el festival de festivales Baby Fútbol con la Antazonal Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio, quedando como campeón el equipo de Segovia luego de derrotar 1-0 al seleccionado de Amalfi. El partido estuvo muy complicado por el estado de la cancha y se jugó mucho en la mitad del terreno de juego. Y con un contragolpe afortunadamente pudimos concretar el gol del triunfo. Más de 300 deportistas hicieron presencia en el certamen, que resaltó una vez más que Yondó está a la altura de realizar eventos deportivos de talla departamental y nacional. La Secretaria de Deporte, Cultura y Turismo de este municipio resalta la importancia de estos eventos en la región. Durante una semana tuvimos competencias de dos regiones, Magdalena Medio y Nordeste, con la participación de 16 equipos, resaltar la participación de siete corregimientos de estas dos regiones. Y el día de hoy se llevó a cabo la final donde el municipio de Yondó quedó ocupado el tercer puesto y se tituló campeón el municipio de Segovia, quien será el representante de estas dos regiones en la final nacional en el año 2022, enero. Santiago Correa, jugador del equipo de Segovia, se siente feliz por este triunfo y agradeció a los organizadores de este festival. Muy contento por estar aquí, por el apoyo de todos, aunque hayamos competido todos juntos, me siento muy feliz de corazón. Les agradezco a todos los niños que participaron, todos los que competimos, también a los profesores que estuvieron luchando contra nosotros, a ver qué hacíamos bien, qué hacíamos mal, cómo nos ubicaban en la cancha. Me siento muy feliz de que estamos parados acá. Angie Incapié, madre de uno de los jugadores de Segovia, vivió momentos de alegría con el resultado final. Porque aquí hay mucha, digámoslo así, cazatalentos. Aquí viene gente muy importante de otros clubes como Envigado, Arcos de Zaragoza, entonces le van dando como una oportunidad a los niños que vayan avanzando. Por ahora este municipio seguirá promocionando estos espacios para que se puedan reactivar todos los sectores económicos del municipio de Yondó.